Ya de regreso, engadanándonos el mariachi, Los Camperos. Bienvenidos, ¿cómo están? No, no, contento de estar una vez más aquí con ustedes. Con nuevo disco y además tienen un evento muy importante próximamente. Sí, un día de los muertos en México. Esto va a ser el sábado 28 de octubre en el San Gabriel Mission Playhouse. Para que la gente esté muy pendiente, ¿su nuevo disco cómo se llama? Movimiento. Es una selección de música muy, muy bonita. La verdad que sí, su música es excelente y qué mejor que este fin de semana celebramos fiestas patrias mexicanas y la música de mariachi no nos puede faltar. No, 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 siempre estamos celebrando las fiestas patrias. Nuestro orgullo, ¿verdad? Sí, nuestra independencia. Así es. Oye, pues vámonos con algo de música. La canción que nos van a cantar se llama? Ah, México lindo y querido.